¿Dónde está Madagascar y los Croods? Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre DreamWorks Y es que el día de hoy DreamWorks acaba de revelar su nueva intro para sus películas animadas de cine Que también es como un nuevo logo Y esta nueva intro va a debutar en el estreno del Gato con Botas 2, El Último Deseo Que por cierto ya la veo mañana, no puedo esperar a verla Pero bueno, vamos con la intro Que lo que vemos en esta intro es una intro muy tipo Marvel Studios y DC Que es que antes de ver el logo de DreamWorks vemos muchos personajes del estudio Y en esta intro recalcaron a sus franquicias más importantes Por lo que es oficial, Los Tipos Malos es considerada una de las franquicias más grandes de DreamWorks Porque la intro inicia con el niño pescador del logo de DreamWorks Que va como quien dice de mundo en mundo y el primer mundo al que va es de Los Tipos Malos En el que vemos a nuestros 5 protagonistas Luego el siguiente personaje que ve es Chimuelo de Cómo Entrenar a Tu Dragón Luego el niño pasa al mundo de Poe de Kung Fu Panda Y al mundo del jefe bebé de un jefe en pañales Luego pasa por el mundo de los Trolls en el que vemos a Poppy Y para finalizar al último mundo al que llega es al de Shrek En el que vemos a Fiona, a Burro y a Shrek Y luego ya de esto el niño se pone a pescar como el logo anterior de DreamWorks Pero wow, me encantó esta nueva intro para las películas de DreamWorks Animation Como saben es mi estudio favorito de todos los animados y de hecho de todos los estudios Pero como dije al inicio del video me faltaron dos cosas Ver a Alex el León o al universo de Madagascar O al menos a los pingüinos Y ver a los Crudes Ya que en este video pusieron como dije a las franquicias que consideran como las más importantes O las que van a seguir para el futuro cercano de DreamWorks Y digo si pusieron a los Trolls ¿Por qué no ponen a Madagascar o a los Crudes? Que son mucho más importantes que los Trolls En internet hay mucho revuelo porque pusieron al jefe en pañales y a los Trolls Yo no creo que el jefe en pañales esté mal Pero si tengo conflicto en ver a los Trolls y no a Madagascar Porque como saben las 8 franquicias de DreamWorks Animation Son Shrek, Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón Madagascar, un jefe en pañales, los Crudes, Trolls y Spirit Que Spirit nadie habla de él por eso a nadie le importó que no apareciera Y ya que los tipos malos tengan su secuela la podríamos considerar una franquicia más del DreamWorks Animation En las declaraciones de los productores de este nuevo intro Dijeron que según eso de vez en cuando van a poder cambiar los personajes Que el único mundo que nunca quitarían de esta intro es el de Shrek, dijeron Pero quién sabe si lo vayan a hacer Por el momento me gustó mucho el intro Y este nuevo logo solo no me gustó que no estuviera ni Madagascar ni los Crudes Pero pues bueno chicos, díganme en los comentarios ¿Qué opinaron de esta nueva intro? Está muy épica la verdad Y la van a poder ver por primera vez en el cine Con El Gato con Botas 2, El Último Deseo Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden suscribir, muchas gracias por ver este video por todo el apoyo Y no se olviden de hacer mis redes sociales para que me sigan Adiós